Muy bien, volvemos, volvemos al piso, están los campeones, arriba con los campeones, muy bien, muy bien por los campeones del fútbol infantil del club estudiante, clase 99, muy bien, bueno realmente una muy buena propuesta, los chicos contentos, el técnico, gente de la comisión directiva, Hernán, Hernán, pero vamos a hablar con Hernán Arcando que es el técnico que tiene su micrófono, después vamos a preguntarle el nombre a los chicos, se lo ve muy contento, muy feliz, ¿qué tal Hernán? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Hernán, qué lindo, ¿no? Porque este es el fruto del esfuerzo y el trabajo de todo el año. Sí, así es, el fruto, que empezamos, en realidad yo hace un año y medio que empecé con estos chicos y bueno, y este año hemos logrado lo que estamos buscando. Bien, y ayer los han recibido con todo, ¿eh? Con todo, realmente estamos viendo los festejos, miren los chicos, se sacaron las ganas. Sí, sí, así es, o sea, se venían negando dos semanas atrás porque el semana pasada teníamos la chance ya de poder haber salido campeón y no tuvimos la suerte, va, no se dieron los resultados. Claro. Y ayer tuvimos un poquito de suerte y bueno, pudimos dar la vuelta. ¿Con vecinos unidos? Con vecinos unidos, sí, así es. Ajá. Y uno, este, es una tarea de todo el año donde seguramente hay mucho apoyo de los padres acá, ¿no? En estas edades hay que acompañar a estos chicos, hay que llevarlos, hay que trasladarlos, Hernán. Sí. No es un tema menor, ¿no? No, o sea, los padres, en esta categoría, mi padre tengo, que me acompañan son tres o cuatro padres. Tres o cuatro, claro, claro. Que tendría que haber más. Tendría que haber más, tendría que haber más, pero es difícil en el fútbol infantil. Claro. Lo que tengo, sí, es una subcomisión de fútbol que me apoya muy mucho, que no me falta nada. Claro. Y acá me falta mi compañero que es Pablo Zavari, que, bueno, está rindiendo ahora. Claro. Es profesor, o sea, profesor de educación física. Ajá. Y debe estar viniendo en camino. Qué lindo, qué lindo. Pero, sí, acá este equipo, empezó a trabajar en febrero de este año y, bueno, trabajamos todo el año para llegar a esto. Eh, estas cosas, y estos chicos ya juegan en cancha intermedia. Intermedia. Intermedia de, con once jugadores. De once, de once, claro, claro. Ha cambiado mucho, ¿no? El fútbol, yo me acuerdo años, muchos años atrás, bueno, en la época nuestra era mucho babi fútbol, era, era mucho fútbol de siete, los chicos. Sí. Era como que, después uno cuando tenía diecisiete, dieciocho años, te llevaba una cancha grande y te perdías. Porque estabas tan acostumbrado a jugar en cancha chiquita, ¿no? Cancha babi, ¿no? Cancha de fútbol. Cancha intermedia, cuando ya jugaba entre once, ya cambia la historia, ¿no? Claro, acá... Porque el chico se va adaptando a la cancha grande. Claro, acá es así, sale de la cancha chica, pasa a la intermedia, y de la intermedia pasa a la cancha grande. A la cancha grande. Así que el salto de la chica, de la intermedia, a la grande le cuesta, pero no tanto como de la chica, la grande. Claro, no, no, porque ya por lo menos juegan de once. Sí, sí, ya juegan de once. Bueno, a ver con el otro Hernán, ahora que es integrante de la comisión. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, digo, recién decía el técnico que tiene una comisión que los acompaña muchísimo. Creo que para ustedes también debe ser una gran satisfacción, porque el esfuerzo es grande. Pero bueno, esto demuestra de que no se ha trabajado en vano, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros empezamos a trabajar en febrero. Mirá. Hoy nos empezamos a juntar charlas y a ver cómo podemos hacer, cómo arman los equipos, los técnicos. ¿Cuántas clases tienen ustedes? Nueve. Claro. Nueve clases. Son cuatro promocionales que no son por punto. Claro. Que se juegan en cancha chica de siete, como decías vos recién. Sí. Y después son cinco por punto. Claro, claro, claro. Y entonces empezamos en febrero y trabajamos todo el año. Todo el año hasta ahora y se ha ido ahora. Claro. Porque esta clase va a ir al provincial. Ajá. En enero. Pero aparte de eso tenemos un viaje de la semana que viene a un campeonato en Villa Huidobro. Ajá. Así que tenemos la posibilidad de llevarlo y vamos a ir. Así que hay que seguir laburando. Bueno, felicitaciones para todo el grupo, porque me imagino que hay un grupo muy lindo. Sí, es una comisión que se ha formado bien y han trabajado parejo. Todos, todos. La verdad que nos han ayudado en todo. Y hay que mantenerlo a esto, ¿no? No, es. Hay que llevarlo. Claro, claro. Algunos se portan bien, otros mal. ¿Y cuáles son los que se portan mal? Adelante están los que se portan mal. ¡Eh! No nos queme así. Bueno, vamos a ver. Nombre y apellido. Alex Jerez. Brian Pereira. Franco González. Jonathan Sánchez. Agustín Arcanda. Franco Fernández. Dante Ollamuy. Leonardo Pereira. Martín Altavirano. Dante Durán. Esteban Pereira. Gastón Ponte. Bueno, realmente estos chicos son dignos de destacar, porque bueno, están empezando, ¿no? ¿Tu nombre? Leandro González. Matías Durán. Cristin Calderón. Bueno. ¿Y la mascota? ¿Cómo se llama la mascota? Felipe. Felipe no se niega a las cámaras porque no arregló el contrato. No arregló el contrato de ponerse en cámara, no es fácil. Bueno, quiero agradecerles y decirles que estamos muy orgullosos de ustedes chicos porque realmente han traído un campeonato. Hernán, para terminar, no sé cuál de los dos me cuentan un poquito porque mañana, ¿no? Esto fue ayer miércoles, mañana viernes, digo bien, se hace la entrega de premios para todos. Para todos, sí, para todas las categorías de la 2004, 2003, 2002, 2001, después tenemos la 2000, la 99, la 98, la 97 y la sub-15. Mañana noche en la pileta, en Estudiantes, le hacemos la entrega de los trofeos y es una cena en la canasta. Bien, así que los papás y la gente que quiera... Están invitados, sí, están invitados los papás, los tíos, los abuelos, quien querido. Está bien, está bien. Se llevan la comida, se llevan la bebida, todo. Se llevan todo y festejamos el campeonato. Bueno, toda la suerte del mundo, que tengan unas felices fiestas y Hernán Arcando, para terminar, en enero ya tienen que volver a las pistas, así que no van a tener mucho descanso. Está el provincial. Sí, primero tenemos... Ya el lunes ya entrenada de nuevo, porque el viernes a primera hora salimos para Huidobro, es un campeonato nacional donde juega Mendoza, Neuquén, San Luis La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Claro, claro, claro. Y bueno, lo hemos inscrito más o menos por el mes de abril. Y bueno, trabajamos todo el año para juntar fondos, todo. Miró, qué lindo. Y bueno, ahora... A nivel nacional. Nacional. Y ustedes van como representantes de estudiantes. De estudiantes. Y bueno, y bueno... ¿Con esta clase únicamente? Con esta clase. Con esta clase. Los campeones. Y sí, o sea, una de las políticas que se puso en la subcomisión de fútbol infantil es esa. Categoría que clasifique para las finales va a ser así. Va a tener un premio a ir a algún otro lado. Bien, bien, bien. Y bueno, y después volvemos, estaremos 15 días de vacaciones y ahí vamos a prepararnos para el provincial. Seguro. Bueno, gracias a los dos, gracias a los chicos. Chicos, saludamos con la mano. Nos vamos. Felicidades, que tengan una feliz Navidad, un lindo año nuevo. Grandes campeones. Nos vamos a una tanda, la segunda de la noche, con esta imagen. Una pasadita por esas caritas tan pícaras. Suerte, chicos. Buen fútbol.